Muy buenos días compañeros, bienvenidos a Bad Fishing, un día más estamos aquí haciendo rock, rock, rock fishing. Ahí vamos, dándole, estamos sacando meros, falsos sabadejos y muchas vaquitas, en fin, variedades de piedra, variedades de piedra. Eso sí, siempre captura y suelta compañeros, eh. ¡Vamos! Empezamos con el primer pescado, y fijo que es un mero. ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! ¡Firmativo! ¡Un mero! ¡Ahí lo tenéis compañero! ¡Qué gordo! ¡Ahí tenéis el primer mero de la mañanita! ¡Vamos a liberarlo! ¡Siempre captura y suelta, eh! ¡Mire! ¡Mire! ¡Se fue! ¡Se fue compañero! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fijo como un mero de la mañana! ¡Oh, ve, a ver, a ver! ¡Sie cid! Ahí lo tenéis. Bueno, segundo medito y segunda captura y suelta. ¡Vamos! ¡Tercer lanza y tercer pescado! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Dos días de bolo! Y ya me los estoy quitando. ¡Toma! Ahí lo tenéis, chavales. ¡Una vaquita! ¡Una vaquita! ¡Vamos! Bueno, tercer pescado que se va al agua, compañero. Ahí va. Se fue. ¡Vámonos! 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 ¡Se sortó! ¡Era una vaquita! ¡Qué bueno! Bueno, ¡vamos otra vez! ¡Vamos otra vez. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! Bueno, te iba a soltar de todas maneras, que bueno, con los vinilos de Mayorkraft. No tío, otra vez tan roscado. Que viene, que viene, que tiene pinta de mero. Sip, mero, ya lo tenéis, pan. Bueno, otro más, otro más. Paguita, paguita. Paguita, paguita. Paguita, paguita. Oh, mamá. Oh, mamá. y y dios diseño para sabadejo qué bueno no tenéis chavales Ahora compañeros, ahí tenéis un falso abodejo, vamos, vamos a proceder a la suelta, le quitamos, perdón, le quitamos, Dios. Otro pescado más, vamos, es mi día, sí señor, sí señor. Un mero más, un mero más para la colección, el rey del mero, ahí va, yes, vamos. Aquí lo tenéis el mero, precioso, y se va por donde vino, ahí va, vámonos, vamos. Acaba de sortar compañeros. Compañeros, ahí lo tenéis, vamos. Otro mero más, otro mero más, madre mía, otro mero más. Esto es, esto es paraíso mero. Vamos chavales, otro más, otro más, una vaquita, una vaquita muy bonita. Se soltó, no pasa nada. Castura y suelta, castura y suelta. Vamos, vamos, vamos. Otro farsa de abejito. Ahí lo tenéis, chicos. Vamos. 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 bueno mi gente espero que os haya gustado el vídeo darle un buen like y suscribirse venga para la siguiente jornada de rock fishing vamos vamos